El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Una vez más saludamos a todos nuestros televidentes y fieles seguidores de nuestro espacio en Doble Vía. Esperamos que este programa, como es costumbre, sea de todo su agrado. Poncho, ¿cómo estás para este programa? Muy bien, como siempre, feliz de estar acá nuevamente acompañándose con usted, invitadísima de hoy. Y bueno, cerrando mes, como debe ser, con pie derecho en el Doble Vía. Así es, hoy tenemos una psicóloga en nuestro set. Con ella estaremos hablando varios temas relacionados con el amor, sobre todo propio. Y de ahí se despliegan pues algunas situaciones que más adelante tocaremos, pero démosle entonces la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias. Ante todo, pues agradecerle la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Ella es Marcela Moncada, psicóloga de la Universidad de Antioquia, betaneña. Ajá. Por motivos laborales, la tenemos aquí en Andes, brindamos sus servicios y quiere contarnos hoy a qué se dedica y vamos a hablar, pero primero un poquito de su vida, Marcela. Empecemos por contar quién es Marcela, cómo empezaste a meterte desde el cuento de la psicología. ¿Por qué la psicología y no otra carrera? Contemos un poquito de tu vida y de esos inicios para que nuestros televidentes conozcan precisamente un poco más de hoy. Bueno, pues sí, como ya lo decían, entonces sí, soy betaneña. ¿Y por qué decidí estudiar psicología? Pues tenía diferentes opciones. Algo que me ha llamado mucho la atención siempre es las leyes. Me encantaba eso, pero yo pienso que toda persona debería de tener muy cerca o mucho conocimiento de la psicología y la filosofía. Entonces se me dio la oportunidad de poder estudiar psicología y entonces no lo pensé dos veces. En cuanto ya a mi carrera como tal, pues sí, afortunadamente muchos dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo de alguna manera lo he sido, porque tuve la oportunidad de trabajar durante seis años en el municipio de Betania y de alguna manera pues tuve muy buena acogida. Entonces, pues más o menos eso es como lo que soy yo. Tengo seis años en Betania haciendo que, contemos un poquito en qué campo de la psicología te desenvolviste en este municipio. Ah, bueno, entonces dentro de esos seis años estuvieron dos años como practicante en la comisaría de familia del municipio. Por cosas de la vida, pues entonces seguí allá como profesional y allá estuve durante cuatro años. Alternado pues al estar en la comisaría, entonces también trabajé en institución educativa. Perla del Citará, que es la institución pues la única institución en el municipio. Allá estuve alrededor de seis meses alternado pues a la comisaría. Luego entré a la S. Hospital San Antonio alternando con comisaría de familia. Nunca dejaba la comisaría, siempre estaba ahí. No quería tener todo. Sí, quería tener todo. No, mentiras, pero lo que pasa es que es como por la demanda, la gran demanda que se presentaba. Entonces yo quiero mucho a Betania, quiero mucho a la población y de alguna manera como el hecho de prestarle como mi servicio era como una manera de yo como poder agradecerles a ellos todo lo que me habían dado. En el hospital estuve hasta diciembre del año pasado y bueno, también estuve un tiempo, hice algunos talleres de los Andes Cooperativa con los asociados y bueno, pues ese ha sido como mi recorrido laboral. Ahora en el municipio de Andes buscando... Bueno, sí, ya buscando como mi independencia, como buscando como trabajar por mí misma, monté un consultorio de psicología, apenas estuve con ese proceso, en... ¿puedo decirlo, Lucas? Claro. Bueno, utiliza las cámaras, aprovechemos ahí para la publicidad del negocio. Para hacer la publicidad, entonces coloqué un consultorio de psicología en el centro comercial Peter, en el local 108. Y bueno, ahí hago pues como todo tipo de trabajos de psicología, hago atenciones individuales, colectivas, hago talleres, hago acompañamientos familiares, individuales. ¿Cuáles de pronto han sido como esas experiencias de pronto más duras de afrontar en su camino profesional? En las prácticas algunos inauguran con unas cosas impresionantes, yo ya estoy en el proceso de prácticas, es una cosa de prácticas, no se enfrenta al mundo elaborando unas cosas impresionantes. Entonces, ¿de pronto hay muchas que recuerdes de esa experiencia de primípara en el mundo laboral? No. Pues, pues fueron muchas cosas, igual y porque yo entré en una dependencia que es muy complicada, y es una comisaría de familia, donde desafortunadamente tenemos que ver muchas situaciones con menores, de todo tipo de violencia, de todo tipo de abusos, pues se ven muchas situaciones. Pero una de las que más me marcó fue que recién había entrado a hacer las prácticas y me llevaron para hacer valoración a una niña de 16 meses por abuso sexual. Entonces, pues esa fue como la más difícil y además porque apenas estaba como teniendo esa experiencia en atención y todo eso, entonces esa fue como la que más me impactó. Y ahora último, uno nunca como que termina de sorprenderse, cuando fue esta avalancha en Salgar, hace poquito. ¿También estuviste allá? No, 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 no. Yo no me sentía, pues a pesar de que uno, uno como psicólogo, uno también tiene que entender de que hay cosas que por más que uno quiera, uno no puede hacer, o sea, uno también tiene que tener una salud mental, una salud física y no. Pero yo no fui a buscarlo, sino que llegaron a buscarme en a mí, de esas cosas que había un familiar que tenía de Betania, o sea, un señor que tenía una familia en Betania, entonces al quedar desplazado en Salgar, entonces tuvo que desplazarse, y entonces llegó donde mí. Entonces, sí, fue muy difícil también porque son historias demasiado conmovedoras, fue una persona ya de edad que perdió toda su familia, esposa, hijos, a todos, entonces son cosas que por más que uno intente hacer como esa disversión en que es del paciente, lo de él es de él y lo mío es mío, eso siempre entra a tocar, sí, totalmente. Más porque yo siento que como que te vas para la casa pensando en qué forma hay de encontrar para ayudarle a esa persona y más en ese tipo de situación que fue como tan complejo. Sí, y afortunadamente pudimos hacer un, pero lo hicimos ese mismo día, pues de manera inmediata, porque el señor llegó con una ropa grandísima porque perdió todos los enseres, perdió todo, entonces llegó pues que la señora le regalaron un pantalón así súper grande y entonces desde el hospital y allá son muy caritativos, son un grupo de trabajo muy lindo, entonces sí, hicimos la forma de conseguirle algunas cosas y bueno, también eso no es solamente como a una persona aportarle desde lo que nosotros sabemos del conocimiento de la psicología, sino que desde lo que sea social y también se puede hacer, claro. Entonces, un recorrido por la vía, Marcela, ahí está el retorno de Marcela, ahora los invito a la sección del retorno que hoy el protagonista es Luis Miguel. Sí, señores, Luis Miguel Gallego Bastiri, o también lo conocemos como El Sol de México. Nació en San Francisco, Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Sí, ahí donde lo ven tiene 47 años de vida y 36 dedicados a la vida artística. Y es que desde muy niño se lanzó al estrellato como cantante, compositor y productor. Eso sin duda lo convirtió en una estrella a nivel mundial. Ha interpretado y con gran éxito la música pop, boleros, mariachi, tangos, baladas románticas y hasta villancicos. Ahí donde lo ven, El Sol de México ha ganado 5 premios Grammy y 4 premios Grammy latinos. Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos a nivel latinoamericano por haber ganado su primer Grammy a los 15 años. Esto lo logró al cantar a dúo con la cantante escocesa Chena con la canción Me Gustas Como Eres. Y el segundo premio lo obtuvo por cantar en el Festival de la Canción en San Remo, Italia, con la canción Los Muchachos de Ahora. La juventud de un día, dirían las mamás. A esta producción se le sumaron tres más. Decídete, Palabra de Honor y La Chica del Bikini. Y adivinen cuántos discos ha vendeo el artista. ¡Cien mil millones! Pero bueno, como no todo es color de rosa en la vida de los artistas y parece un deber ser protagonizar escándalos, la estrellita mexicana no es la excepción. Y así como es de bueno para hacer lo que ha hecho, es un especialista o un experto en ser el foco de críticas de sus seguidores y todo el mundo. Últimamente, según el mundo de España, el cantante atraviesa por uno de sus peores momentos. Y me atrevería a decir que su carrera como artista está agonizando. Conciertos cancelados, numerosas demandas y una supuesta sordera ha levantado toda la cantidad de críticas, lo que apunta a que este es el fin de la carrera del artista. Tal parece que ya nadie se atreve a defender el artista, ni sus ex colaboradores fieles se atreven a hacerlo y su ex mujer se atrevió a demandarlo. Lo acusó públicamente de abandonar a sus hijos. Desde el año 2015 empezaron las cancelaciones. La primera fue en noviembre de ese año cuando en un concierto, así porque sí, dijo que no cantaba más. La excusa que dio era que le molestaba el aire acondicionado. A mí se me hace que vio un cobrador en el público y decidió no cantar más. Y los comentarios de los asistentes era que el artista no recordaba ni una de sus canciones, ni de Tutaina se acordaba este pobre hombre. Así terminó el retorno de hoy y ojalá que el sol de México vuelva a brillar o que por lo menos recuerde que tiene hijos. Y después de ese paso por la vida del artista Luis Miguel, del retorno que nos traía Poncho, ahora sí llegamos al tema que nos convoca precisamente en este programa de En Doble Vía. Vamos a hablar de la separación en las parejas, de ese ciclo final, cuando hay esa ruptura y por eso tenemos precisamente a la psicóloga hoy aquí para que nos cuente qué tipo de situaciones se pueden presentar, cómo enfrentar la situación. Entonces, bueno, se llega al caso que se rompe una relación de pareja y una de las dos partes termina siendo más afectada. Cómo de pronto la otra parte puede ayudar sin involucrarse mucho para que no piense que quiere volver con esa persona para que somatice un poquito la situación. Bueno, pues es complicado porque normalmente cuando se da una ruptura, pues hay diferentes tipos de ruptura. Cierto. Entonces hay rupturas en las que es una sola persona que decide dejar las cosas sin, o sea, decide terminar con esa relación. Hay otras rupturas que es que ambos se ponen de acuerdo, no podemos seguir por diferentes motivos y deciden terminar la relación. Cuando es una sola persona la que decide y la otra persona todavía tiene sus sentimientos y todavía cree que la relación puede fluir, que todavía pueden seguir, es muy complejo uno decir que puede hacer un acompañamiento, porque si bien yo tengo claro que ya la relación se acabó por los motivos que yo consideré que eran pertinentes por terminar la relación, la otra persona no tiene claridad sobre eso. Y todo el tiempo va a tratar de buscar como la forma de poder entonces retomar la relación. Entonces yo diría que hacer un acompañamiento ahí sería muy difícil, sería realmente difícil a menos de que sean unas personas muy maduras. Sí, que sean unas personas muy maduras y que sepan como darle manejo a la situación. Aunque yo creo que lo mejor sería como hacer el acompañamiento, pero de lejitos, o sea, cuando necesites llamarme, porque uno siempre como que intenta hacer como, como de tener como ese vínculo de volverlo a escuchar al menos, yo al menos que lo escuche, al menos que lo vea, al menos no sé qué, como para poder como llenarme un poquito y bajar como un poquito la atención. Entonces sería como permitir de pronto como tener esos encuentros, pero de una manera pues muy mesurada y siempre retomando pues la posición que ya se tiene para que la otra persona vaya a la otra persona. Dejando claro que ya se llegó al fin de la relación. Pero cuando la separación es, digamos, concertada entre las dos partes, no hay necesidad como de intervenir o buscar ayudar, lo que significa un desacuerdo, o depende de la situación por la que hayan sido, hayan roto y roto. Yo digo que sí, afecta igual, porque es un tiempo de costumbre, de recuerdos y momentos que marcan la vida de la persona, pero bueno, que nos diga la experta. Pero cuando se han dicho de por medio, si verían personas necesarias. Ah, sí, eso ya es muy diferente. Pero porque yo hago esto con mi pareja diciendo, no, rompamos porque voy a viajar, tú tienes que quedar, y es algo concertado, yo pienso que la visión no sería necesaria. Pero el hecho de que va a viajar no tiene, pues no sé, el ejemplo que estás poniendo no diría como con lo que decías ahorita, pero bueno, explícanos. Bueno, no, ahí habría que mirar diferentes situaciones, y es el hecho de por qué se están terminando las relaciones. Hay un ejemplo, pues, que de pronto no vendría el caso, pero nosotros siempre que tenemos como una movilización, hay algo que de alguna manera nos devuelve, y son los recuerdos y ese tipo de cosas. Cuando nosotros vivimos por mucho tiempo en una casa, y nos vamos hacia otra, es como tan difícil, porque es un proceso como de adecuación, de mirar otro espacio, de recordar lo que habíamos vivido en esa antigua casa, de pensar si esta es mejor o era mejor la que teníamos, ¿cierto? Entonces es como un constante proceso como de adaptación. Igual pasa cuando hay esa ruptura, así sea por común acuerdo, o sea, porque la otra persona lo decide. O sea, eso depende de muchas cosas. También influye mucho, y es algo que yo le digo mucho a los pacientes, y es el hecho de cuando nosotros tenemos una relación, nosotros tenemos que partir de que tenemos una vida social, y que por ende nosotros tenemos que tratar de mantenerla, así tengamos una pareja. Pasa mucho que cuando uno inicia una relación, se entrega totalmente a esa persona, entonces todo el tiempo salen juntos, todo el tiempo hacen todas las actividades juntos, y las amistades entonces ya dejan de invitarnos a hacer cosas, porque dicen, no, es que ella no va porque va a salir con el novio, de la familia, de todas las cosas, van perdiendo esa vida social, y cuando de un momento a otro deciden que esa relación se dé por terminada, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y entonces yo qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Yo no tengo nada que hacer, entonces yo más bien, yo más bien entonces me voy a quitar la vida, algunos, pues hay personas que son realmente, con una autoestima realmente baja, y sienten que ya sin esa persona no pueden vivir, entonces el hecho de uno tener una relación, no implica que uno tenga que perder esa vida social, al contrario, uno tiene que expandirla, y involucrar a esa pareja también en la vida social de uno, para eso son un complemento. Y también tener espacios separados. Claro que sí, eso es fundamental, eso es fundamental, y de alguna manera también nos va a ayudar mucho cuando haya una ruptura, o haya una separación, que eso se puede dar fácilmente. Entonces digamos que cuando uno inicia una relación, pues si somos maduros, si somos conscientes de que cada uno necesita un espacio, hay que empezar a concertar eso con la pareja, ¿verdad? Hay que empezar a hacer un espacio, primero con mis amigos, mi familia, empezar como a generar espacios para cada momento, para cada grupo social, y para mi pareja, ¿sí debe ser así? Bueno, pues el hecho de decir que primero están unos, que están otros, yo diría que de pronto no podríamos como darle como esa selección, porque entonces ya uno como pareja, entonces uno dice, bueno, entonces en qué lugar quede, ¿cierto? Pero sí es cuestión como de darle lugar a cada uno, o sea, cada uno ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, y entonces cada uno debe tener ese lugar y ese momento para interactuar con ellos. El hecho de que llegue una persona a acompañarnos o a vivir un proceso romántico con nosotros, también no solamente nos hace incrementar esa vida social, sino que nosotros también podemos involucrarnos y conocer ese mundo que tiene esa persona, y ella conocer el de nosotros. Cuando nosotros conocemos a una persona, nosotros tenemos como que reacomodarnos a una serie de situaciones, no cambiar, no cambiar para que la otra persona se sienta bien, eso es un error muy común, y es que dicen, no, es que yo no volví a salir, yo no volví a parrandear, porque a ella no le gusta, porque a ella no le gusta, pero a mí me encanta, entonces dejamos de hacer una serie de cosas, ay, yo no volví a molestar tanto, a hacer chistes, a hacer bromas, porque es que a ella no le gusta, entonces nosotros vamos dejando de perder nuestra esencia, vamos dejando de perder lo que nosotros somos, por complacer a la otra persona, y va a llegar un punto en el que nosotros decimos, pues es que yo ya estoy cansado, yo no quiero esto, y es por eso, porque nosotros dejamos de hacer lo que nos gustaba, por complacer a una persona, y obviamente va a llegar un momento en el que nosotros nos vamos a cansar de vivir esa situación, de estar como en ese falso ser, en esa falsa persona. ¿Y qué hacer por ejemplo en esa situación donde yo soy el que empiezo a cansarme de la relación, empiezo a cansarme de la monotonía, de hacer lo que la otra persona quiere, ¿cómo se lo digo para que no lo tome a mal, porque está más enamorada, está súper entregada? Entonces como enfrentar esa situación como para que la otra persona no llegue al límite de buscar el suicidio, de buscar otras alternativas para amarrarme a esa relación. Bueno, pues más que buscar el suicidio, pues diríamos que ya la persona que intente, pues eso sí realmente necesita un acompañamiento ya profesional, pero cuando es una persona que simplemente entra como en un estado depresivo, que es lo, entre comillas, normal, podríamos decir que en una relación lo más importante es el diálogo, es el que tú le puedas decir a tu pareja, lo que no te gusta, y que lo hagan en el momento pertinente. Hay muchas problemáticas en las relaciones, y es el hecho de que nosotros nos vamos guardando una cantidad de cosas por no molestar a la otra persona, o por no llegar de pronto como a tener un encuentro maluco, porque muchas veces esas discusiones o esas conversaciones terminan como en un encuentro, que pues, o sea, en una garroncita, en una discusión, en una peleita, entonces nos empezamos como a cargar y a guardar una cantidad de cosas, y eso es lo que va haciendo, que llega un momento en el que estamos tan cargados, y no tenemos como esa fluidez para poderle decirle a la persona, ¿por qué no hacemos determinadas cosas para darle como más fluidez a la relación? o también hay otra cosa que es importante, y es que cuando nosotros estamos buscando una pareja, o buscando no, porque uno no busca, sino que las cosas se dan, ¿cierto? Es realmente importante cuando nosotros encontramos a una persona que coincidamos como con muchas cosas, porque muchas veces nosotros como que queremos, tenemos una visión de la vida de una manera, y llega la otra persona con una totalmente diferente, pero nosotros encontramos un gusto en él, y entonces no vamos a ensayar a ver cómo nos va, pero a la final es muy complicado, porque cada uno va para un lugar súper en él, entonces es cuestión de tener como varias cositas claras, antes de, y cuando ya estamos, de resaltar también como esos aspectos que tenemos en común, para poderlos disfrutar en pareja, bueno, ¿qué tal si vamos al velocímetro? así es, con los chicos de alguna institución, vamos a ver con quién me encontré, y hoy en el velocímetro nos encontramos desde la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, y en ese momento me encuentro con, Laura, Andrés Negrete, y por este lado, Liz, Orlando, bueno, Laura y Andrés van a ser la pareja uno, y Liz y Orlando van a ser la pareja dos, entonces vamos a ver cómo les va a la pareja uno, bueno chicos, les cuento la dinámica del velocímetro en esta ocasión, es que en esta bolsita, tengo los nombres de algunas películas, en su mayoría colombianas, y la idea es entonces, que en esta primera ocasión, Laura, va a sacar el papelito, y Andrés va a adivinar el nombre, por medio de las señas que Laura va a hacer listo, entonces vamos a ver, bueno ya, Laura tiene ahí, entonces vamos a ver cómo les va, entonces, tres, dos, dale, cuatro palabras, bala, disparo, metralleta, barco, barco grande, el abrazo del, no sé, ¿cómo es la primera palabra? tiempo, y la película era, se armó la gorda, vamos a ver cómo le va, a la segunda pareja, vamos a hacer la misma dinámica, con Liz, y con Orlando, primero las chicas entonces, entonces, tres, dos, dale, frío, el frío abrazo, el abrazo de la serpiente, muy bien, la segunda pareja tuvo mejor suerte, bravo, ya la primera, la segunda pareja tuvo suerte, y adivinó la primera, entonces vamos a montarles ahí la competencia, listo, entonces, tres, dos, dale, tres palabras, la primera, eso, el dedo, rostro, rostro, cara, cara de, cara, cara oculta, la cara oculta, muy bien, ahí está entonces, ya van uno a uno, listo, bueno, entonces, va uno a uno eso, pero ustedes llevan un punto a favor, porque ellos llevan uno que no adivinaron, entonces vamos a ver cómo le va a Orlando haciendo la mímica, listo, entonces, tres, dos, dale, ellos, entorno, campo, personas, gente, naturaleza, montañas, ropa, ciudad, edificios, amarillo, pantalón, azul, amarillo, azul, los colores de la montaña, muy bien, adivinaron a tiempo, ya vamos con el último intento de la primera pareja, Laura y Andrés, entonces vamos a ver cómo le va a Laura con la mímica, listo, ahí ya la tiene, y entonces empezamos en tres, dos, uno, cinco, la segunda, Buda, rezo, santo, el santo, el papa, el padre, el señor, el dios, el dios, el padre, el padre, el apóstol, el apóstol que dispara, tiempo, ¿cuál era? La virgen de los sicarios, exacto, el público, ahí vino más fácil, vamos con la pareja ganadora, hasta el momento, igual, ya van dos sobre uno, entonces yo creo que ya tuvieron, entonces vamos a ver cómo le va a Liz, tres, dos, nadando, navegando, nadando en aguas, nadando y bailando, nadando y ahogándose, nadando y volando, bueno tiempo, era buscando a Nemo, pero igual ganaron, igual ganaron, no creo que nos divertimos mucho, haciendo este juego, ¿no? Sí. ¿Cómo les pareció a ustedes? Bacano. Bueno la idea de esta nueva sección del espacio en doble vía, es sacarlos precisamente de la monotonía de las aulas de clase, para divertirnos un poco, muchas gracias a los cuatro por haber participado, pues ustedes sin duda ganaron, tienen mejor, se entendieron más como pareja, vamos a ver si más adelante hacemos la revancha, ¿o no? Puede ser. ¿Qué tal? 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 Bien, el Velocímetro, le fue bien a los chicos, Israel y Alejandro, como siempre, también están activos, recibiendo unas iniciativas educativas. Sí, ahí nos tendrán todo el año, recibiendo y jugando. Así es, hablábamos con Marcela ahorita, sobre esas personas que, de pronto, se afanan, a meterse de una relación, y yo pensaría que es como verdadera necesidad de llegar a un vacío, de pronto emocionado y creen que con recibir a alguien, decirle que sí, soportarse todo lo que la persona quiera ellos van a hacer actividades de vacío y cuando termina, ellos les dejan las consecuencias entonces eso nos va a partir para ver también como de que debemos tener a nosotros mismos, ¿cierto? es el marco que debemos sentir por nosotros y no sentir que otra persona nos lo va a dar sino que hay que partir desde uno mismo bueno, sí, eso es totalmente cierto, pero nosotros no somos como tan responsables de que esas situaciones pasen cuando nosotros tenemos problemas de autoestima no es solamente porque hay, bueno, ya me veo fea y ya no, eso va desde mucho antes y es cuestión del acompañamiento que hacen nuestros padres desde ahora nosotros vemos muchos papás que todo el tiempo les están transmitiendo una cantidad de inseguridades a los hijos y es no corras que te vas a caer, no hagas eso, es que tú no lo sabes hacer, eso no se hace así cuando vas a aprender, es que tú no eres capaz, es que tú no aprendes todo el tiempo les estamos diciendo unas palabras que son negativas y el problema acá es que nosotros todo el tiempo, sobre todo los niños, todo el tiempo están introyectando esos mensajes y van creciendo con esas, como con esas problemáticas, entonces es no, yo no soy capaz son miedos, inseguridades, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a arriesgar además porque también vamos empezando como a estar como en unos estados de confort que son como unas vivencias que de alguna manera nos generan como estabilidad y nos da miedo como movernos de ahí cuando nosotros crecemos, crecemos con toda una cantidad de sesgos de infancia una cantidad de transmisiones que hicieron nuestros padres pero no digamos que sea por malo, hagamos la aclaración o sea, uno no le va a hacer de conscientemente ay no, yo le voy a inculcar este miedo a mi hijo, no antes cuando tienen mucho amor e intentan hacer como esa protección con ellos pues se pasa que de pronto los papás actúan de una forma sobreprotectora y bueno, ya cuando estamos grandes también se da que cuando el papá todo el tiempo está ahí es que ven yo te acompaño, es que tú no eres capaz de hacerlo solo ven yo te ayudo a hacer la tarea, es que usted solo no es capaz nosotros vamos generando también como esa dependencia de estar ahí con una persona que nos dé todo el tiempo empujando ya cuando vamos adquiriendo como ese patrón relacional lo vamos a tener el resto de nuestras vidas entonces cuando llega una pareja a nosotros vas a tener que ser igual entonces nosotros cuando es una persona que todo el tiempo la tienen que estar empujando entonces es una pareja que tiene que llegar a decirnos que tenemos que hacer veas que vistas y así veas que no vaya por allá veas que no salga con ella mire usted porque o sea, todo el tiempo nos está diciendo que podemos y que no podemos hacer y ese es nuestro patrón de relación porque lo permitimos así como veníamos acostumbrados a vivir así en nuestro hogar entonces se vuelve de hecho entonces ahí aplica pues el dicho del ejemplo de los padres siempre terminamos haciendo como lo que ellos nos muestran durante nuestra etapa de crecimiento sí y lo que vos decías del amor propio es súper importante porque cuando nosotros nos queremos a nosotros mismos nosotros vamos a tener una serie de claridades de que, bueno, no sabemos qué queremos no sabemos para dónde vamos pero al menos sabemos y tenemos claro qué es lo que nosotros no queremos para nuestra vida no queremos una pareja golpeadora no queremos una persona maltratadora ni verbal ni física no queremos una persona que sea irrespetuosa es decir, que esté con nosotros y que esté con otras personas al mismo tiempo entonces es también cuando nosotros cultivamos ese amor propio también vamos a poner una cantidad de reglas en las relaciones y eso nos va a ayudar muchísimo ¿y va a ser menos difícil esa relación? claro que sí, eso obviamente porque nosotros vamos a aprender que nosotros solos podemos ser felices y que esa otra persona que llega no es o sea, no va a llegar como a llenarnos cosas o a darnos lo que a nosotros nos falta porque es que nosotros mismos podemos suplir todas nuestras necesidades pues tenemos un cuerpo perfecto nosotros no necesitamos realmente a nadie la persona que llega, llega a ser un acompañamiento y ya y después de esa ruptura de una relación de pareja es lo que venimos hablando las relaciones de pareja y la ruptura también es necesario como que esa persona se dé un tiempo para estar solo y evaluar precisamente qué fue lo que pasó qué fue lo que sintió cómo se siente para poder mejorar cosas para el futuro lo que decíamos ahorita fuera de cámara es que un clavo saca otro clavo pero no siempre claro que sí uno siempre necesita después de que tiene una ruptura amorosa o una separación necesita acomodarse un tiempo para recuperarse para darse cuenta de que se aprendió todas las relaciones son buenas en el sentido de que todas nos aportan y que de alguna manera vamos a poder aprender para nuestras próximas relaciones y obviamente ese tiempo es fundamental darnos un tiempo para estar solos para estar tranquilos para pensar para encontrarnos con nosotros mismos esto es fundamental antes de iniciar con una nueva relación ¿qué tal si pasamos al tablero? antes de entrar a la recta final del programa el tablero como es la primera vez que nos acompañas en nuestro espacio es una sección donde los invitados pasan precisamente al tablero como se llama la sección y vas a escoger cinco personajes que admires que tengas alguna sensación de admiración por ellas las pones en el tablero y ya después con los números que te vamos a pedir hay unas situaciones para que las pongas elijas con qué persona la vas a hacer entonces manos a la obra al tablero manos a la obra o al tablero pues no se equivocan no al tablero nuestra invitada bueno pues o sea personas que uno admire pues muchísimas muchísimas que sean personajes como tal no sé qué tan personajes sean para los demás pero yo tengo dos personajes que han sido fundamentales en mi vida y es mi mamá con lo colocó como sería el número uno entonces sería mi mamá ¿cómo se llama tu mamá? bueno, listo, perfecto se las presento ella se llama Luz Marina Luz Marina vive en Betania Luz Marina sí ella vive en Betania pero también pasa mucho tiempo conmigo bueno ¿Tenés más hermanos acá? ¿Hermana Luz? Sí tengo otra hermana Luz Marina ¿Emela? No ¿Emela? ¿Emela? Mi papá que se llama José José Mucar son los personajes más representativos en mi vida bueno el tercero ya más reconocido yo admiro mucho a una mujer que se llama Policarpa porque se llama hay que decir por qué de cada uno si quieres decir por qué admiras a Policarpa está de más listo yo la admiro mucho porque fue una mujer o sea es como como un ejemplo de mujer para todo el género femenino fue una mujer decidida fue una mujer con muchísimas muchísimas agallas como se dice popularmente y que de alguna manera nos sirvió como para decir es que las mujeres también somos capaces las mujeres también podemos entonces bueno ¿Algún psicólogo? Ay bueno sí hay uno este tipo tan inteligente ay no imposible como no es que definitivamente pues este si no hubiese sido por este señor yo no sé si hubiese sido de nosotros y son cinco sí bueno entonces en el cinco voy a colocar Arjona pues Arjona Arjona porque me encanta él le pone un sentido o sea las letras que él hace son espectaculares y tienen un sentido hermoso o sea es divino y no me gusta cuando lo critica para que arruñe tanto demasiado no lo que pasa es que uno tiene que saber diferenciar o sea una cosa es la vida personal de él y otra cosa es la la vida pues laboral o sea la y en cuanto a la música es espectacular danos un número del uno al ocho del uno al ocho del uno al ocho vamos a poner del uno al ocho sí el tres el tres con quien realiza a quien se tiraría el rincón a quien me tiraría ay a mi papá bueno entonces acá le coloco un chulito un chulito listo otro numerito el uno a quien besaría y en que parte del cuerpo ay a mi mamá en la mejilla la estás sacando pero fácil pero bueno que va a ser que va a ser le queda una mujer y dos hombres a ver cuatro otro numerito bueno el el cinco a quien le concedería un deseo ay no le salió muy bien ay sí ay bueno a esa mujer que no tuvo oportunidades de nada que deseo le cumpliría a su policarpa ay no que le hubiesen podido haber dado la libertad que le hubieran dado la vida para que le hubiese podido haber conocido como esa libertad que ella nunca tuvo listo otro numero otro numero el seis con quien sería quien con Freud o con Arbona no pues tocó con Arbona porque con Freud no y el último numero el ocho que parte del cuerpo es la que más le gusta de esa persona ay bueno pues el herbolla ve de Freud la cabeza el cerebro el cerebro el cerebro el cerebro el cerebro por la fácil no 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 listo aquí ha habido situaciones el cerebro más calmes cambian si el cerebro abajo un poquito de nivel no la dinamica yo creo que también hay que reformar un poquito no está bien está bien no dar tantas twistas yo creo que ahí también está le estamos ayudando mucho a nuestros invitados pues a mi no yo no fui afortunada pues hasta salieron los números muy fácil bueno ya vamos terminando y me gustaría que utilizaras de pronto nuestras cámaras estas nuevas en nuestro municipio algún consejo un tip para que las personas tengan presente a la hora de vivir una ruptura en una relación de pareja comprender de pronto como la situación entonces me gustaría que utilizaras nuestras cámaras para que te dirijas a nuestros televidentes y puedas darles ese tip bueno yo les voy a a decir algo que es muy importante y es que nosotros para tener una relación tenemos antes que nada que tener confianza en esa persona o sea es súper importante y por eso se dan muchas rupturas si nosotros desconfiamos de la persona con la que estamos si nosotros sentimos que esa persona no nos respeta que no está con nosotros en cuerpo y mente que no o sea no es una relación armoniosa nosotros no tenemos por qué estar sujetos a ello en el momento en que nosotros empecemos como a notar todas estas cosas es lo mejor lo más saludable es darla por terminada así nos duela así al principio suframos un poco así la extrañemos así pasan muchas situaciones es mejor tener una vida tranquila que no estar ahí todo el tiempo pensando y sufriendo por situaciones que no valen la pena ser razonable totalmente bueno pues ojalá los televidentes pongan en práctica las recomendaciones de Marcela y bueno esperamos tenerte nuevamente gracias quiero que te doy para otros temas recuerda donde estás ubicada si quieres gastar ah bueno claro que sí les recuerdo para las personas que quieran mi local está ubicado en el centro comercial Twitter en el local 108 ahí están los teléfonos pero entonces para las personas que quieran se los voy a dar para si quieren separar su cita es el 313-621-2967 igual allá también está pues fijada la publicidad en el local si de pronto bueno y no estoy pueden llamarme con toda tranquilidad whatsapp o por teléfono y separamos la cita bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias el contacto de nuestra invitada de hoy ya la conocen y las personas que la llamen agradecemos también a Marcela Can por decirnos el día de hoy nos vemos en marzo si hacemos ya la pausa durante el mes de febrero por las sesiones del consejo y nos vemos en marzo con algunos cambios posiblemente tal vez con algunas sorpresas nos vemos en una próxima oportunidad feliz fin de semana ya podemos aupan la televisión de los andinos de la televisión de los andinos de la televisión de los andinos de la televisión de los andinos y nos vemos en marzo y nos vemos en marzo